Un tema en Israel, ¿no? Vamos a un tema ya por ahí. Bueno, han hecho un estudio los científicos en Israel, exactamente de la Universidad Ben Gurrion de Necbek, o sea, en Israel. Nunca había escuchado esa ciudad. Bueno, la cuestión es que hicieron un estudio de cómo el cerebro realmente puede ser a veces el causante que afecta a la hora de tomar las decisiones que nos pueden hacer que subamos de peso. Bueno, buscaron participantes, 96 personas, les hicieron un escaneo del cerebro, personas que obviamente tenían sobrepeso, tenían de exceso de grasa en la sangre y se dieron cuenta que tenían cierta área del cerebro, digamos, más desarrollada o más lo que es la área subred neuronal de región conectada entre el cerebro y la frecuencia eléctrica basal gástrica. Y básicamente lo que pasa en palabras de mortal es que estas personas tienen mayor respuesta neuronal, o sea, su cerebro se activa, se prende más al ver o oler comida. O sea, ya ven que hay personas que huelen algo y hacen cuenta como si les entrara hasta el cerebro. Bueno, es que esas personas realmente tienen como más desarrollado eso. Ok. Sí. Es como un superpoder. Como un superpoder, pero que te sube de peso. Ese es el problema. Es el superpoder, pero tienes un punto, tienes su hiptonita que es... Que vas a acabar rodando. Que son las garnachas, ¿no? Que son las garnachas. O sea... Digo, porque sí, sí, sí. Si noto que hay personas que sí, o sea, reaccionan más fácilmente con los olores, ¿no? Si me vas a tirar indirectas, no lo hagas en vivo, por favor. O sea, si me vas a tirar indirectas, dímelo acá, dímelo sordeado, dímelo, dímelo ya que terminé. Un ser roja, chicas, bebé. Dímelo, dímelo después del directo. O sea, ese indirecto se la diste a Yanko y me la diste a mí. O sea, a los dos nos cayó el saco. Es que es de que, o sea, uno puede así abrir una cosa así chiquita y de que... ¿A qué huele? ¿A qué huele? ¿Qué abriste? ¿Qué abriste? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? Oye, perros abueso aquí, ¿qué onda? Este, pues bueno, lo que sí se dieron cuenta es que los pusieron a la dieta. Y a los seis meses, que dicen que los primeros seis meses es cuando más bajas de peso. En cualquier dieta que te pongan. Ya después, pues, va a ir más tranquilo el rollo. Ya, más leve, más leve. Pero bueno, la cuestión es que se dieron cuenta que después de esos seis meses y que les hicieron otra vez el chequeo neuronal, pues se dieron cuenta que había un estrechamiento en la región sensorial. ¿Vas a seguir hablando de mí o qué pasa? ¿Vas a seguir hablando de mí o qué pasa? O sea, que hay esperanzas. Hay esperanzas, bueno. Hay esperanzas que si en seis meses te comportas, se te va a bajar... ¡Ay, qué rico café! Se te va a bajar el exceso de sensorial. Sensorial. Ok. Que ya me tiene hasta la cheque. Dicen chistosadas. Dicen que no te ventilen, Pepe, es lo que yo digo. No. Este, bueno. Es que Pepe se ríe a mí porque le digo, la comida es como gasolina. O sea, así cómetela, como gasolina. Y Pepe, no, la comida es divertida. La comida es parte de la cultura. No, así, pero, o sea, poquito. Si fuera a estrés de que... De vez en cuando. Nomás comía avena, así de que... Sabe bien rica la avena. Avena. Ahora toca dormir. Y que bien duermo, ¿no? Bueno, pues sí. No, de hecho, de cuenta, una de esas... No me sorprendería que fueras un robot así. ¿De qué? No voy a dormir. Ok. Así de que ya. Es todo. No es mi culpa. Eso es así. Bueno, pues, así es la cosa. Bueno, ya estamos ventilando muchas cosas aquí. Este, bueno, pues, vamos a... Vamos a... Al rato se acueran. Vamos a...